Ahorita estoy en sexto semestre, ya es mi último año, como a la 1 hubo una marcha, o sea, cerraron aquí periférico, una marcha pacífica, después, me parece como a las 3 de la tarde se hizo una asamblea, ahí en el plantel, y ya se empezó a hablar sobre las situaciones del director, que no lo quieren, bueno, lo principal es eso, es que no quieren que siga el director acá, porque me parece que en marzo va a haber reelecciones, y, elecciones, sí, es que va a ser una reelección prácticamente, porque ya estaba casi seguro que se iba a reelegir en fray, y lo que quieren es eso, que no continúe como director de la escuela, principalmente la seguridad, ya, cuantos, bueno, con el asesinato de la compañera del año pasado, o sea, eso es lo más reciente que hay, y pues eso, mucha violencia dentro y fuera del plantel, o sea, en lo cercano, o sea, es algo que no, no ha sabido resolver, el paro se va a hacer hasta el lunes, pero la dirección se va a mantener cerrada, eso va a ser indefinido, pues eso, o sea, se hizo la votación del paro, se habló más o menos de cuáles eran las razones, y ya se llegó al paro, nada más están esperando a que salgan todos los directivos para que se pueda concretar. Un 80% del plantel, un 80% del plantel, yo creo que era, yo creo que era como 600, porque la explanada se llenó, sí, o sea, la explanada por lo menos se llenó, o sea, sí, lo que fue, bueno, me imagino que principalmente el turno de la tarde. Ah, ya. Realmente, sí, sí, está bien, para que nos hagamos escuchar y sepan que no queremos a FLAIN como director. Me imagino que sí, a las 7 de la mañana. Ah, ok, ¿y el día lunes? Sí. Ok. No, no, es este, pues toda la comunidad estudiantil.